ok hola como están amigos de youtube estamos en un nuevo vídeo para el canal y esta vez vamos a estar hablando del intento de boycott de la comunidad de free fire sobre el videojuego pug mobile si te interesa o quieres saber más sobre el tema quédate que comenzamos pug mobile ha estado en el ojo de mucha gente en estos días el motivo es que se esparció en las redes sociales una supuesta demanda de book corporation a garena free fire para cerrar el juego lo que causó el intento de boycott la noticia fue dicha por un streamer que no nombraremos en este vídeo por cuestiones de privacidad ya que pueden tomar acciones legales si book corporation lo desea ya que mentir sobre un proceso judicial es un delito dicha noticia dice que book corporation iba a cerrar a garena free fire con el pasar de los días en 2021 por temas de copyright y derechos de autor esto provocó que muchos jugadores de free fire vayan a la tienda de aplicaciones a presentar un reclamo a book mobile esta demanda no se ha encontrado en ningún sitio web con renombre como para considerarla una fuente confiable tampoco hemos tenido declaraciones oficiales de book ni de free fire por lo que de momento esto es completamente falso y no confiable esto ha causado que miles de personas intenten bajar la puntuación de book mobile en la google play store calificando con una estrella estos son comentarios que están públicos y puedes leerlos en book mobile de la google play store ordenando las opiniones de más recientes y una estrella lo peligroso es que algunos jugadores de free fire en la intención de que book mobile retire la supuesta demanda amenazaron con entrar al juego como hackers y arruinar la experiencia de juegos a los demás jugadores esto ha causado que book mobile reduzca su puntuación de 4.5 estrellas a 4,3 estrellas actualmente y acá es donde te pregunto yo qué opinas de esto crees que merezca book mobile tanto hate solo por algunos rumores en cuanto si me lo preguntarían a mí mi opinión personal diría que son jugadores de free fire siendo jugadores de free fire porque no por nada se han ganado el título a la comunidad más tóxica y más detestable de los videojuegos en general y bueno amigos hasta acá el vídeo de hoy espero que te haya gustado si fue así no olvides suscribirte deja tu like pero esta vez antes de irme sólo recordarte que te unas el grupo de whatsapp que está acá el link en la descripción y en el comentario fijado donde tendrás recompensas como el sticker exclusivos del canal donde nunca en ningún otro lugar encontrarás stickers tan buenos como estos y también podrás hablar con unos amigos y suscriptores que están en el grupo bueno ya sin nada más que decir nos vemos hasta la próxima no